Hoy, en A su Salud, entérese qué es la disfemia, conocida comúnmente como tartamudez, un trastorno de la comunicación que afecta el flujo de las palabras con repeticiones de los sonidos o con espacios prolongados. Comienza de modo característico entre el segundo y el cuarto año de vida, aunque se suele confundir con las dificultades propias de la edad a la hora de hablar. Al final, sólo uno de cada 20 niños acaban tartamudeando y muchos de ellos superan el trastorno en la adolescencia. En el estudio de A su Salud, nos acompaña de Clínica Luvare la licenciada Elizabeth Félix Ventura, especialista en educación especial y de lenguaje. Nos explica sobre los métodos de diagnóstico y tratamientos para corregir la disfemia. La ciencia geriátrica nos brinda constantemente debido a intensas investigaciones, recursos y productos formulados para que el ser humano pueda vivir mejor, sobre todo cuando inicia el proceso de envejecimiento. La terapia celular, formulada para hacer frente a estos procesos degenerativos, es más que un recurso antienvejecimiento. Es un programa integral de salud. Hoy, en el estudio, el Dr. Jorge Rodríguez nos explica qué es la terapia celular, cómo funciona y su aplicación. En A su Salud, conozca cuál es la diferencia entre el colesterol bueno y el colesterol malo. La cifra menos de 100 es ideal para las personas que tienen un riesgo más alto de tener una enfermedad cardíaca. Hoy, en A su Salud, el Dr. Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, director médico de Severi, nos explica cuáles deben ser los niveles de colesterol y la importancia de un buen diagnóstico. Entérese más. Bienvenidos a A su Salud, el programa de los especialistas desde Guadalajara, Jalisco. Amigos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a A su Salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores, en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, te voy a invitar para que te quedes como todos los martes. Y si en este momento lo ves, el programa y es martes y si son las 5 de la tarde, pues estamos en vivo desde esta ciudad del occidente, Guadalajara, Jalisco. A través de Megacanal, la señal de tu ciudad en el 210 digital. Gracias por recibirnos. Bien, vamos a tener todos estos temas que veíamos en el avance y los vamos a invitar pues para que ustedes puedan plantear en este momento pues cualquiera de sus inquietudes a todos estos temas que vamos a tratar. En nuestro correo electrónico estará apareciendo en pantalla, nuestras páginas, en fin, cualquiera de las vías que usted pueda participar con nosotros, si así lo desea, adelante. Amigos que nos sintonizan en www.asusalud.tv, los archivos por supuesto, muchísimas gracias para quienes los hacen, para quienes están en vivo en este momento. Bueno, en megacanal.tv también muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar este primer tema de Clínica Luvare, nos acompaña la licenciada Elizabeth Félix Ventura, ella es terapeuta en lenguaje, en educación especial y terapia lenguaje y bueno, vamos a tratar de este tema interesantísimo como es la disfemia o la tartamudez. Pero antes, antes yo quiero presentarles a todos ustedes, Clínica Luvare, alcanza hoy. Luvare, clínica de rehabilitación. Luvare, la mejor opción en clínicas de rehabilitación, le ofrece de manera integral, consulta, asesoría y terapia en el área de medicina física y rehabilitación, psicología, lenguaje, nutrición, atención especializada y tecnología médica a la vanguardia y en constante actualización. Ofrecemos atención profesional a alumnos con bajo rendimiento escolar. Alumnos con problemas de aprendizaje en cualquier asignatura. Club de tareas. Luvare, clínica de rehabilitación. Usted y su familia son lo más importante para nosotros. Luvare, alcanza hoy. www.clinicaluvare.com. Avenida Paseo de la Arboleta 956 en Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco. Bueno, vamos a platicar con la licenciada Félix Ventura. Ella es la licenciada Elizabeth Félix Ventura, especialista en educación especial y lo que son problemas de lenguaje o este tipo de conflictos, ¿no? Trastornos de lenguaje, como en este caso la disfemia o tartamudez. ¿Cómo está, licenciada? Bien, bien, Joel. ¿Y tú? Bienvenida al programa Los Especialistas. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos platicando en torno a este tema. ¿Qué tan frecuente o qué tan común es? Bueno, es común en el desarrollo del lenguaje de los niños entre tres y cuatro años. Se llama tartajeo. Es muy común porque están adquiriendo el lenguaje. Pero si pasa a los cinco años ya es como un foco rojo porque tienes hasta los siete años para erradicar lo que es la tartamudez. Yo recomiendo que desde los tres años si empiezan a tartamudear, estarles dando terapia. ¿Cómo te imaginas una terapia de lenguaje para tartamudos? ¿Una terapia de lenguaje para tartamudos? Sí. Pues seguramente de las prácticas que en alguna ocasión hizo en clínica, que son ejercicios. Ajá. Pero no, a ver, díganos usted la especialista. Una terapia para tartamudos más que nada es relajación mental porque todo va con ritmo. No es coloca la lengua en el paladar, coloca la lengua este hacia afuera, sacala a un lado, muévela al otro. Es relajación mental. ¿Por qué? Porque existen tres tipos de tartamudos. La clónica, la tónica y la mixta. La clónica es cuando un niño dice pepepe pelota. O sea, la primera sílaba la repite. La tónica es cuando dice pe y se traba, queda pe, el maxilar. Ajá. Se queda todo esto como paralizado y dice pe, lota. Entonces. ¿Es funcional el problema ahí? Es, sí, es un problema más que de habla de comunicación. Entonces, los problemas que tienen derivado a eso es por problemas psicológicos o por problemas, este, algunos congénitos. Si tú naces, si tú naces, este, con un pequeño problema en tu área de broca, un pequeño porcentaje, vas a tener ese ligero problema. Lo puedes heredar a tu hijo. Tu hijo puede nacer y con el mismo porcentaje en el área de broca que es, este, la parte que se deriva del área del lenguaje en nuestro cerebro. Entonces, él también puede adquirir ese, ese problema de tartamudos. Entonces, es por asociación, por aprendizaje. Por aprendizaje, por, este, problemas psicológicos, por. Por un trauma, por ejemplo. Un trauma, este. Un susto muy fuerte de niñez. Sí, incluso, este, algún susto te puede quitar hacer habla. O sea, no. Dejarte mudo. Sí. Bueno, el que es mudo es porque es sordo, ¿no? No, precisamente. No, precisamente, este, se bloquea. Si, por ejemplo, te quedas sin habla, se bloquea tu parte, este, como digo, el área de broca, se queda bloqueada y, este, y hay que trabajar mucho, estimular mucho, este, hacerle preguntas. Por ejemplo, con el tartamudeo, estamos, este, practicando lo que es con un manómetro. O en este caso se puede hacer, por ejemplo, con un golpe, decir, ¿qué pasó el día de hoy? Pero palabra por palabra. Porque para poder trabajar en lo que es la disfemia, es por ritmo. Porque si yo le digo, ¿qué hiciste hoy? Fui, fui, fui a, a, a la tienda. Entonces, no, es, por ejemplo, un golpe. Fui a la tienda. Todo es concentración y relajación mental. ¿Y en cuánto tiempo le lleva a corregir un problema de disfemia o de tartamudeza a una criatura? Vamos a pensar, yo imagino que entre más desarrollado, más grande, es más el problema, ¿no? Bueno, hay que recalcar una cosa. Si es mayor de siete años, eso ya no, ya no tiene, este, una solución. O sea, que se quite completamente, no. Se pueden hacer ejercicios de relajación para que pueda él comunicarse más fácilmente, pero ya no se radica el problema. Ya no se puede tratar. El problema ya se queda. El desarrollo del lenguaje es hasta los siete años. Cualquier problema del lenguaje, si pasa de los siete años, es muy difícil erradicar el problema. Y la tartamudez tiene su expresión tal así como usted lo describe, esas vocales alargadas o lentas y la dificultad con la que se puede expresar la siguiente sílaba. O va en evolución, va creciendo la complejidad del problema. Pues es que hay una teoría que dicen que las personas que son tartamudas, y yo creo que a todos nos ha pasado, cuando tenemos muchas ideas en la cabeza y queremos decir algo, hasta nos trabamos. Entonces, Einstein es un ejemplo. O sea, él era un, puede decirlo, un mago de la mente, pero era, pero era tartamudo. ¿Por qué? Porque su mente va más rápido que su lenguaje. ¿A poco era tartamudo este señor? Sí. Y no conocí en ese tiempo de todas estas técnicas. Estas, estas técnicas que ustedes manejan en Luvare, que son técnicas para los que, lo que son los problemas del lenguaje, en este caso, lo que es la disfemia o tartamudez, ¿son técnicas recientes, son técnicas novedosas, innovadoras? Bueno, las mezclamos, este, con las técnicas antiguas que ya se conocen y novedosas también. Claro que estamos en constante capacitación. Los tratamientos actuales son más efectivos, siempre y cuando el paciente sea atendido antes de los siete años de edad. Antes de los siete años. Si no, el problema ya no tiene reversa. Ya, ya no tiene. Entonces, yo recomiendo que si a los tres, cuatro años el niño está empezando a tartamudear, inmediatamente, por no saber si va a ser tartamudo. Oiga, pero esto hay que saberlo, licenciada, ¿después de qué edad entonces descubrimos que el niño tiene el problema de disfemia? El niño, a partir de los siete años. Haz de cuenta que hay un rango. Entre tres y cuatro es normal que es la tartamudez, porque está adquiriendo el lenguaje. Si ves que a los cinco años sigue tartamudeando, ya es foco rojo. Es cuando los papás tienen que correr a buscar ayuda. Si se les pasó a los siete años, ya. Señores, pues a prestar atención, en Clínica Lubare, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, bueno, existen terapeutas, equipo técnico y humano para llevar el tratamiento para este y otros tipos de problemas del habla. Claro que sí. Claro que sí. También ofrecemos sistemas alternativos de comunicación. Hay personas que no pueden comunicarse verbalmente y nosotros ofrecemos lo que es el tablero de comunicación. Pues hoy aprendimos mucho con la licenciada Elizabeth Félix Ventura. ¿Qué debemos hacer para evitarlo? Cuando es aprendido en casa, el niño empieza a hablar, está en el proceso de aprendizaje, sin embargo, el niño no sabe que está desarrollando esta enfermedad. ¿Es una enfermedad o es un trastorno del habla? Es un trastorno de comunicación. Pues un tip sería ponerlo en tareas de la casa, no sé, tu ropa. Vas a sacar playera y él va a decir playera roja, playera verde, playera amarilla, para que vaya coordinando, concentrando y mencionando. O sea, movimientos, color y que vaya una asociación en el niño para que pueda ir superando ese problema de tartamudez. Así es. ¿Qué ofrecen en Luvare? En Luvare, aparte de tener el área de lenguaje, tenemos psicología, terapia física y nutrición. Distintas áreas de la salud, pues para acercarnos, clínica Luvare, una clínica pues muy innovadora, ¿no? Con aparatología muy moderna. Muy moderna, claro que sí. Los mejores terapeutas, muy especializados y aparatos de primera calidad. Pues los vamos a invitar para que se pongan en contacto con la licenciada Elizabeth Félix Ventura. Tiene en casa el problema de disfemia en alguno de sus hijos. Está tiempo de corregirles este trastorno de comunicación. Pues póngase en contacto en Clínica Luvare, el teléfono en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 0133-3122-2257. ¿Alguna página? Sí, es clinicaluvare.com, ¿verdad? Sí, así es. Clinicaluvare.com. Clinicaluvare.com. ¿Algo más, licenciada? Este, tenemos cortesías, son cinco cortesías de valoración, ya sea para niños o adultos, a las primeras cinco personas que llamen. En el caso, por ejemplo, que sea un adulto, si sabemos que después de los siete años ya no tiene solución, ¿en qué me ayudaría? Le ayudaría en la relajación, este, por ejemplo, si es una persona que tiene que dar un... Hay personas que tienen como pánico escénico, entonces que tienen que hablar. No sé si has visto la película El discurso del rey. Entonces, se hacen ejercicios de relajación, este, para ayudar a esas personas a que tengan una mejor comunicación. Pues hay técnicas muy interesantes que existen, pues, para poder enfrentarnos a este fantasma del miedo, del temor. Así es. Y, por supuesto, solucionarlo. Muchas gracias, licenciada. De nada. ¿Qué son los cromosomas? La mayoría de los seres vivos están compuestos por células que contienen una sustancia denominada ácido desoxirribonuclico ADN. El ADN está retorcido por sí mismo, formando unas estructuras denominadas genes, que a su vez forman los cromosomas. La mayoría de las células del cuerpo humano tienen 23 pares de cromosomas, sumando un total de 46. Sin embargo, las células reproductoras masculinas, llamadas espermatozoides, y las femeninas llamadas ovocitos, contienen en su núcleo solamente 23 cromosomas. Tú recibiste la mitad de los cromosomas del ovocito de tu madre y la otra mitad del espermatozoide de tu padre. Los niños reciben un cromosoma X de su madre y un cromosoma Y de su padre, mientras que las niñas reciben un cromosoma X de cada uno de sus progenitores. La herencia es la transmisión de genes de una generación a la siguiente. Algunos rasgos dependen sólo de un gen, mientras que otros dependen de combinaciones de genes, puesto que cada persona tiene entre 25.000 y 35.000 genes diferentes. La cantidad de combinaciones posibles es casi infinita. El conjunto de genes de una especie y, por tanto, de los cromosomas que lo componen, se denomina genoma. No te pierdas en la próxima cápsula, que es el genoma humano. Aquí en A su Salud, el programa de los especialistas, marcando la pauta en la salud. Bien, bueno, hoy vamos a platicar de una terapia muy interesante, la terapia celular, que no es novedosa. Sin embargo, tiene la impresión como que fuera muy nueva, ¿no? La terapia celular o la terapia de células madre mejor conocida. Y es interesante esto que desde 1800 ya se viene empleando. Pero vamos a platicar con el doctor Jorge Rodríguez, él es especialista en medicina en entidad. Y, bueno, vamos platicando de todo este tipo de tratamientos, en qué consisten, cuál es su aplicación y, sobre todo, en qué patologías, en qué enfermedades. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Joel. Antes que nada, muy agradecido por estar aquí contigo, por tener esta oportunidad de platicar qué es la terapia celular. ¿Qué es, doctor Rodríguez, la terapia celular? La terapia celular es la inserción de cientos de millones de células en un organismo para ayudar a reparar enfermedades o lesiones del organismo. Puede ser un hígado, un riñón o de las articulaciones las que se pueden dañar. Y la terapia celular va a ayudar a la reparación de esos tejidos dañados. Eso es básicamente lo que hace la terapia celular. ¿Y esto es en base a qué? ¿A una vacuna? ¿En base a tratamientos médicos? ¿En base a tratamientos médicos? Ok. Lo que hace la terapia celular o donde se obtiene pueden ser de diversas formas. La forma de obtener las células pueden ser de origen bovino, de origen de oveja negra, y pueden ser propias o de un donante. La más utilizada es la utilización de células de bovino o de oveja negra. Son las más utilizadas. O sea, se va a extraer la célula específica que quiere usted tratar. Es decir, si es el hígado del paciente, ¿cuál es el procedimiento ahí? Ok. En el procedimiento hay dos tipos de células que se necesitan. Por ejemplo, pueden ser células madre o células pluripotenciales. Las células pluripotenciales tienen la facilidad de que al momento que entran al organismo se puede formar lo que el cuerpo requiere. Recordemos que nuestro cuerpo tiene un sistema que se llama el organizador. El organizador fue el que nos formó a nosotros. Recordemos que venimos de dos células, la de papá y mamá. Ellas dos tienen la capacidad de formar un ser humano. Las células pluripotenciales tienen la facilidad de formar el órgano o tejido que se dañó. Eso es lo que hacen. Cuando hay una lesión en hígado, por ejemplo, lo que utilizamos son los factores... Que queremos reparar únicamente el hígado, utilizamos factores de crecimiento hepático que también son extraídos de un origen de bovino o de oveja negra. Pero a ver, aquí viene una parte interesante de esta terapia. O sea, para poder extraer entonces estas células del embrión, ¿de qué es? No, no es exactamente del embrión. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿En qué proceso, en qué etapa de evolución del... Del organismo. Ok. Cuando se van a utilizar células pluripotenciales completamente, se tienen que extraer en una etapa embrionaria dependiendo de qué animal. De esa forma es como se obtienen. Cuando son a partir específicamente para un órgano, un tejido dañado, no necesariamente tienen que ser de origen embrionario. Pueden ser de un adulto. Bueno, es un poco complejo esto para poderlo comprender. O sea, lo que es técnicamente, vamos, cómo se da este tratamiento. Pero aquí lo importante resaltar, vamos, es que el tratamiento es efectivo. Tiene, ejerce esa... Esa tiene la facilidad de esa reparación impresionante. Como te decíamos, en el tiempo de la historia, esto no es nuevo. Existe desde 1850, a mediados de los 800. El doctor Charles Edward Bruns fue el primero en inyectar células a un organismo para procesos de antienvejecimiento. Pasa el tiempo, en 1912, el doctor Alexis Carrell, él empieza a hacer desarrollos en el trasplante de órganos y tejidos. Y se da cuenta que la aplicación solamente de componer un determinado tipo de célula puede hacer la reparación de los órganos. El doctor Alexis Carrell, en 1912, gana el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones. Pasa el tiempo y después tenemos uno de sus alumnos más sobresalientes, que es el doctor Paul Nilhans. Él es un suizo, que por eso viene toda la información como que si viene todo es de origen suizo o tiene que ver con algo de suiza. Lo que pasa es que el doctor, entre sus pacientes más importantes, tiene entre la nobleza rusa, actores de la época como Charles Chaplin, y otro de los pacientes más importantes es el Papa Pío XII. El cual, cuando el Papa lo llama, ya otros médicos lo habían desahuciado, que ya no tenía remedio. Y él, a partir de su terapia, empieza a tener una recuperación y sale adelante. En 1990, el doctor Donald Thomas también gana el Premio Nobel de Medicina por sus estudios en trasplantes celulares. La doctora Rita Levy y el doctor Coyne, también en 1986, ganan el Premio Nobel de Medicina por la terapia celular. Ellos, el aporte que hacen principalmente es en el factor de crecimiento. Su investigación se dirigió principalmente a problemas neurológicos. Cuando ellos descubren que con el factor de crecimiento pueden hacer que las neuronas tengan mayor interconexión, que si hubo una lesión se puedan reparar, y si hay una lesión en el sistema nervioso, como por ejemplo en la médula, puede haber una reparación. Ellos, fue su aportación. A partir de que ellos descubren el factor de crecimiento, empieza entonces la investigación en conseguir los factores de crecimiento específicos de cada órgano y tejido. Todos los tenemos. Lo que va pasando es que un proceso de una enfermedad o el mismo envejecimiento los va deteriorando. Tan simple un ejemplo es como cuando uno se corta en la mano, cuando somos pequeños nos cortamos y rápidamente sanamos. Cuando vamos envejeciendo, incluso hay personas que en las lesiones, en las personas mayores, pueden tardar meses en que se les cierre una herida. Y más si es diabético, ¿no? Y más si es diabético y con alguna otra complicación, porque su deterioro está tratando de reparar otros órganos. No le importa en este momento, es selectivo el cuerpo. Él decide qué quiere reparar. Si él tiene diabetes, por ejemplo, es más importante tratar de reparar otras cosas a que reparar la lesión que tiene en su piel. Doctor, ¿en qué se tiene la más alta efectividad de este tratamiento, de esta terapia, la terapia celular? ¿En qué tipo de padecimientos? Bueno, básicamente se puede tratar en una gran gama de padecimientos. No es muy restrictivo que digamos, porque el organismo tiene la facilidad de repararse a sí mismo, pero el proceso de envejecimiento lo va dañando o el proceso de una enfermedad. Ahora, cuando tratamos a un paciente con la terapia celular, puede haber cambios tan simples como que la paciente te diga, los mis hijos son los más felices, ¿por qué? Porque, ¿por qué no les grito? Su nivel neurológico bioquímicamente es más estable, la irritabilidad es más difícil y puede tener una mejor relación. Otros pacientes pueden decir que su capacidad intelectual de recordar datos y informes es más fácil. Otros pacientes, me siento muy bien, no me duele nada, hago, vengo, subo y perfecto. En una patología, lo más importante es que el paciente tenga una mejor calidad de vida. También a eso le tenemos que agregar cuánto tiene de enfermo, qué fue lo que ocasionó a esa enfermedad y qué está haciendo también. Bien, doctor. Y específicamente, entonces, ¿qué padecimientos? En una gran cantidad. Ok. Tengo entendido, bueno, que el primer impacto de la terapia celular es en el sistema inmunológico. Así es, en el sistema inmunológico, fortaleciéndolo y evitando que nos enfermemos con mayor facilidad. Va a estar más fuerte. Enfermedades patológicas pueden ser de las de origen crónico-degenerativas, como diabetes, lupus, artritis reumatoide, pueden ser lesiones musculares o de las articulaciones. Es muy común que los pacientes se lesionen de las rodillas porque corren mucho, hay que darle un tratamiento. También hay que seleccionar qué tipo de paciente es candidato, no exactamente, no todos. Es lo que había que preguntarle, justo aquí, ¿la terapia celular es candidato, se tiene que seleccionarse bien al paciente? En algunos tratamientos, sí. No todos son candidatos para esta terapia. Exactamente. Hay que seleccionar específicamente cuál es el candidato especial para este tipo de tratamiento. Porque hay unos que, por ejemplo, en una paciente que quisiera reparar sus cartílagos en las rodillas, va a haber una mejoría. Pero si esa paciente tiene un genuvaro muy marcado o, digamos, muy charrito, para que se entienda más fácil, no hay una alineación. Entonces, por más tratamiento y células que le pongan, no hay una alineación de esa rodilla y no se va a reparar tan fácilmente. Por ejemplo, en una persona que no deja de tener manía, o sea, sigue fumando, tomando, un desorden en su vida, toxicomanías, por más terapia que le des, pues no vamos a tener un buen resultado. Va a haber una mejoría, pero no vamos a tener el resultado que estamos buscando. Bueno, y en otro de los tratamientos bien indicados, es muy notorio, se dice, en la edad, en la entidad, en la piel, es muy notorio quien se somete a este tratamiento, doctor. Es verdad. Una de las cosas que sucede con la terapia celular, que se puede aplicar como proceso de antienvejecimiento, que eso es lo que lo ha hecho más novedoso actualmente, o lo ha hecho que se corra más la voz, porque realmente nadie quiere envejecer. Todos queremos estar bien, sanos y vivir muchos años con una muy buena calidad de vida. Eso es lo que hace, ¿no? Y esto es lo que ofrece terapia celular. Exactamente. Que era otra de las preguntas. Bueno, lo que nos ofrece terapia celular es llegar a tener una mejor calidad de vida. Exacto. Sí, ese es el objetivo principal. En el proceso de una enfermedad, por ejemplo, la insuficiencia renal, en algunos pacientes tienen muy buenos resultados y dándoles una mejor calidad de vida, porque como va pasando el proceso de la misma enfermedad, se van deteriorando, deteriorando, hasta llegar a la muerte. Y la calidad de vida es muy mala, porque también influye toda la familia que está a su alrededor, todos lo tienen que cuidar. Es todo un conjunto de cosas que llevan a una enfermedad crónica degenerativa. Degenerativa. Digo, pero tampoco es la panacea, ¿no? Exacto. Eso es muy importante saberlo. Sí, eso sí, muy importante. Porque hay algunos padecimientos, vamos a pensar. Algo que viene muy, muy marcado y con la edad es la vista cansada, la presbicia, ¿no? Sí. A partir de los 40 años empieza a crecer el brazo, por ejemplo, terapia celular no puede hacer nada ahí, ¿no? Ok. ¿O qué hace? Por ejemplo, en esa pregunta que tú me haces, lo que hace que funcione nuestro ojo es el nervio. Entonces, al reparar parte del nervio lesionado puede mejorar la vista. No estoy diciendo que va a tener un 100% como cuando era joven, pero va a mejorar. Quizás ya no va a aumentar la graduación de sus lentes, ni va a tener que estar estirando el brazo para poder enfocar al punto de que pueda leer. Digo, fue de las primeras preguntas que se me ocurrió. Igual de presbicia puede ser otro padecimiento. La cosa es, o el asunto aquí es tratar el padecimiento con la célula indicada, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los métodos que utilizan, doctor? ¿Y cuál es el procedimiento de la aplicación ya en la parte final? Ok. Hay preguntas del público, así que vamos a dar sus teléfonos con muchísimo gusto. Bueno, necesitamos ver al paciente, valorarlo, cuál es el tratamiento que sea el ideal específicamente para su caso. Lo que normalmente utilizo yo en mi técnica es una muestra de sangre y a partir de ella empezamos a formarla para que sea un tratamiento personalizado. Este tratamiento lo va a utilizar únicamente, nadie más lo puede utilizar. O sea, se emplea tipo vacuna, ¿cómo, doctor? La forma de extraer, más o menos, armamos un tratamiento personalizado a partir de su propia sangre y hacemos un cultivo especial para podérselo aplicar al paciente. Le agregamos los factores necesarios para que se repare el órgano dañado o tejido que queremos reparar. ¿Y qué tiempo lleva reparar? Digo, sé que es muy variado, ¿no? Ok. Pongamos, pónganos un ejemplo. Vamos bien. Por ejemplo, en un paciente que tenga insuficiencia renal, si ese paciente es un paciente joven, un paciente joven de, vamos a decir, 18 años, él desarrolló insuficiencia renal por diabetes y tenemos una persona de 60 años que desarrolló también diabetes con insuficiencia renal. En él, por ser joven, va a tener mayores resultados que en uno mayor a corto tiempo. A largo plazo vamos a tener el mismo resultado. Por la ventaja que tiene la edad, también depende de qué tanto años tenga con esa enfermedad, con la diabetes, por ejemplo, que sea el problema de fondo. Y cómo responde cada cuerpo al tratamiento. Sí, y también va a depender mucho del estilo de vida, porque si eres una persona que empiezas un tratamiento y te cuidas bien, comes bien, no te desvelas, no tienes toxicomanías, tu calidad de vida es buena. Con la terapia vas a alargar más esa calidad de vida. Mejor calidad de vida, ¿no? Así es. Bien, pues es muy interesante aquí todo esto que nos propone en terapia celular. Y bueno, seguramente usted tiene alguna pregunta, amigo telediente. Pásame las preguntas, pásame las preguntas. Hay algunas personas que se comunican en nuestro teléfono. Muchísimas gracias. Y voy a leer, por supuesto, también a las otras que tengo por acá. La señora Miranda, del sector Juárez. Dice la terapia celular, ¿se puede decir que es nutrición celular? Es decir, ¿la célula se repara? Mi pregunta es, ¿cómo se aplica esa terapia? ¿Cuánto y cuándo qué? Pues cuánto cuesta, me imagino yo, que es también una pregunta muy frecuente, ¿no? Cuánto tiempo. ¿Y cuánto tiempo? Ok, bueno, ya lo he explicado, va a variar según... Va a variar dependiendo de la patología de cada paciente. A diferencia de la terapia que se dice nutricional o de ese tipo, lo que utilizan para una terapia nutricional celular son específicamente nutrientes, son aminoácidos, son proteínas, minerales que van a trabajar en la pared celular. La terapia celular va a hacer que entren células para que reparen las mismas células. No tiene nada que ver con la nutrición porque la nutrición celular se da a través de la alimentación o de la ingesta de otra. Doctor, donde se ven grandes, pues, el impacto muy notorio de esta terapia, ese tratamiento, pues, es en la esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? En el Alzheimer, en Parkinson. Sí. Ese tipo de pacientes es muy notorio porque ya van teniendo un deterioro físico muy marcado y limitaciones y lo ve el entorno familiar y toda la gente que está a su alcance. Cuando empiezas a tener la terapia, empiezas a ver los resultados donde empieza la flexibilidad, la elasticidad, la suavidad de los tejidos. Y también es importante lo que comentábamos, o sea, el momento en el tiempo que se aplica dependiendo de la etapa de la enfermedad. Muy bien, preguntas de que cuánto cuesta, muchas gracias por comunicarse y participar y en dónde lo podemos encontrar al doctor Rodríguez. Bien, bueno, el teléfono ya lo dimos, aquí estuvo apareciendo en pantalla y se los repito con todo gusto, 0133-3122-5120. Este es el teléfono en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Su página o la página por internet también lo pueden encontrar en www.vacunantiedad.com. Le quiero preguntar, doctor Rodríguez, ya no hablamos de la vacuna, de la obesidad, es interesante, ¿no?, saber y sobre todo, pues, la efectividad que ofrece en otra ocasión. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué ofrece para el público de su salud? Ah, muy bien, en esta ocasión, por lo que va del mes, me gustaría que todas las personas que llamen puedan tener una consulta sin costo para valoración de terapia celular. Muy bien, pues, me parece interesante, aquí está el teléfono, 0133-3122-5120. Muchas gracias, doctor Jorge Rodríguez. Bien, vamos con el doctor Miguel Ángel Montoya. Hay un testimonio, es un testimonio interesante de, bueno, vamos con este testimonio. Bueno, la verdad es que cuando platicamos con algún paciente que vivió durante buen tiempo de su vida con sufrimiento, con un dolor, con algo que le estuvo impidiendo, pues, estar tranquilo, da mucho gusto saber que, pues, de alguna manera ponemos un granito de arena en ustedes, señoras y señores. La señora, este, ¿cuál es el nombre de la paciente? ¿Sí? La señora Gámez, sí, la señora Gámez. Margarita Gámez, creo, ¿no? Bueno, vamos a escucharla y vea lo que nos platica a través de lo que encontró, pues, en esta terapia el doctor Miguel Ángel Montoya, a su salud. Hoy nos encontramos con la señora Margarita Gámez, aquí, en el Centro Integral de Osonoterapia Médica en Guadalajara, Jalisco, con el doctor Miguel Ángel Montoya. Señora, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Joel. Muchísimas gracias, señora. Platíquenos, usted durante 10 años atravesó un verdadero calvario con sus problemas de hernia discaria. ¿Cuatro hernias? Cuatro hernias tengo, pero ya me las curaron, trataron, y sobre todo, ya no tengo dolencia, ya no, estoy muy a gusto, muy contenta. ¿A usted hicieron el procedimiento? Yo tenía una dolencia muy tremenda en todo lo que es, cuatro hernias en mi columna, y pues, ya ahorita estoy magníficamente bien, era con el doctor Miguel Ángel. ¿Su problema cómo era? ¿Y de dónde a dónde corría? ¿Cómo empezó? La mitad de la cintura para abajo era una dolencia con una pierna que no soportaba la pierna, no podía pisar, no podía estar ni acostada, de ninguna manera. Entonces, para mí era un sacrificio muy grande, entonces me enteré de este doctor y pues, bendito Dios. Aquí está. El procedimiento se hizo recientemente, esto fue hace pocos días, el día 3, dice usted. El día 3 yo vine con eso y ya no ocupo ni andadera, ni bastón, nada, camina perfectamente, sí. ¿Durante todo ese tiempo, durante los 10 años, se hizo dependiente de las andaderas? De las andaderas, sí. ¿Y el dolor que era constante? Sí, era muy constante. ¿Consumo de medicamentos, de vender de alguien que le estuviera apoyando siempre, supongo, no será? Claro que sí, me apoyaban mucho, no, puro tratamiento de puro medicamento y pues, no, y esta terapia que me hicieron fue una cosa para mí, fue lo máximo. Muy bien, le hicieron entonces el procedimiento de la discólisis, le hicieron toda la aplicación de la ozonoterapia médica y bueno, los resultados los estamos viendo ahora. ¿Y puede caminar? Claro que sí. A ver, yo quisiera que caminara para que la viera así, sí, sí, ¿puede caminar por favor? Sí. Ok, a ver, camina hacia este lado, camina bien, camina perfectamente. Sí, no me duele nada, nada. Y ya no se apoya ni con bastones, ni anaderas y no hay dolor. Sí. Esto es lo interesante a través de lo que es la ozonoterapia médica, bueno, los resultados usted los está viendo, pues aquí en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica con el doctor Miguel Ángel Montella. Señora Gámez, le agradezco que nos haya compartido esta experiencia. Gracias, señor. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. ¿Qué son los genes? Los genes son los genes que se han hecho en la herencia de una generación a otra. Los genes son transmitidos a través de la herencia de una generación a otra. Esto se denomina mutación genética y suele ocurrir en células envejecidas o cuando éstas se han expuesto a determinadas sustancias químicas o radiaciones. Afortunadamente, las células suelen reconocer esas mutaciones y son capaces de repararlas. Sin embargo, otras veces las mutaciones pueden provocar enfermedades, como algunos tipos de cáncer. Actualmente, los avances científicos en genética pueden ser de gran utilidad para la prevención y tratamiento de determinados problemas de salud. No se pierden próximas cápsulas, más información sobre el interesante mundo de la genética, como qué es un cromosoma y las enfermedades genéticas más comunes, así como las más raras. En Azul Salud, el programa de los especialistas. ¿Qué tal, amigos de su salud? Los saludo del doctor Luis Virgen, cardiólogo e intervencionista de Cardiovascular Research Institute. El día de hoy vamos a continuar hablando de los factores de riesgo que nos producen aquella placa que tapa las arterias del corazón y que producen los infartos. Específicamente hablaremos del colesterol. El colesterol total es un componente vital en la sangre que todos nosotros tenemos. El colesterol tiene la función de reparar y de cicatrizar algunos tejidos del cuerpo. El problema es que cuando el colesterol se produce en cantidades muy elevadas o cuando se ingiere en cantidades muy elevadas, este colesterol se puede comenzar a formar y a depositar en las arterias del corazón. Es importante que nosotros sepamos que el aumento del colesterol total en nuestras arterias generalmente e inicialmente no causa ningún síntoma. Es muy importante que siempre nosotros realicemos chequeos en los cuales se puedan tener y se pueda cuantificar nuestro colesterol total, nuestros triglicéridos, el colesterol bueno y el colesterol malo. Y a través de esto saber si nosotros somos pacientes que tenemos colesteroles elevados y que pueden llegar a producir estos infartos del miocardio. El colesterol es producido por nuestro organismo, pero también aquellos alimentos de origen animal pueden tener grandes cantidades de colesterol. Y esta ingesta es dañina a nuestro organismo, por lo cual debemos de tener mucho cuidado al ingerir principalmente carnes. A su paso por las arterias del corazón o las arterias periféricas, el colesterol va adelgazando poco a poco lentamente estas arterias, creando obstrucciones que se pueden convertir en la causa de angina en el pecho o de dolor en los miembros inferiores, en las piernas, u obstrucciones y oclusiones que lleven a producir un infarto. Estos depósitos de colesterol hacen que una vez que la arteria se va adelgazando cada vez más, se obstruya y se forma un coágulo que obstruye la luz y producen los infartos agudos del miocardio. El primer paso recomendado para reducir los niveles sanguíneos de colesterol es la dieta y el ejercicio. Si el colesterol, a pesar de estos cuidados, continúa con más de 200 miligramos por decilitro, es recomendación de todas las sociedades cardiológicas la utilización de medicamentos para control del mismo. Es por eso, amigos de su salud, que es muy importante realizar chequeos médicos preventivos y que se realicen exámenes de laboratorio de colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL. Cuando nosotros tenemos nuestros colesteroles en niveles adecuados, podemos pensar en tener una excelente calidad de vida en un futuro. Estamos una vez más con Leti Calderón, a un año a distancia de cuando se haya lanzado esta campaña Toma Acción con Vermoclos. ¿Cómo estás, Leti? Hola, muy bien. Ah, no, soy yo quien te pide el beso. Muy gustosa de verte y pues gracias por compartir esto tan importante, ¿no?, que es en la salud también. Así es, Leti. Bueno, estamos a un año de cuando se lanzó esta campaña. ¿Qué es lo que se ha conseguido a través de todo ese tiempo? Pues a ser conscientes a todas las personas de que la desparasitación no nada más es para animales. Hemos llegado a muchísimas personas, gracias a ustedes, hemos estado viajando a Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana, Veracruz, Tabasco, en fin, y lo que haga falta porque siento que es muy, muy importante que la gente entienda que esto no es un tema mínimo, no es un tema de que no tenga interés, por el contrario, a mí me parece que es de suma importancia que sobre todo los niños entiendan que se tienen que cuidar, que lavar las manos, que tener ese tipo de hábitos de higiene, como también lavar frutas y verduras. Nosotros tenemos que cocer perfectamente bien la carne, en fin, y desparasitarlos dos veces al año como mínimo, como lo recomienda la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. De verdad, las cifras a mí me parecen que son alarmantes, 7 de cada 10 mexicanos tenemos parasitosis. La parasitosis intestinal, es decir, tener lombrices o bichos o cualquier de esos parásitos en nuestro estómago, en nuestros intestinos, no es nada más de un grupo social, económico o cultural. Muchísima gente cree que esto en Amazon para los pueblos o para la gente que está fuera de las ciudades o que no tiene higiene o que no tiene agua potable. Esto nos incumbe a todos, porque hasta en el mejor restaurante puede haber parasitosis. Simplemente en el aire, tú lo acabas de mencionar, en la época de calor y de lluvia, creo yo, que se esparcen mucho más rápido los parásitos, por una simple razón. Pues hay mucha defecación al aire libre, tanto de perros, como de animales, como de seres humanos. En los niños, por ejemplo, son los mismos síntomas, pero las consecuencias son más graves, según mi punto de vista. ¿Por qué? Porque evidentemente los parásitos están comiendo todos los nutrientes de que consume el niño. Y esto obviamente provoca una desnutrición. Y una desnutrición evidentemente provoca una falta de crecimiento físico e intelectual. Aquí nos estamos invitando, Bermox Plus, que con una sola toma, doctor, uno pone solución al problema de la amibiasis. Pero estamos también promoviendo la automedicación. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, doctor. Sí, quiero muchas gracias primero por la invitación. En segundo lugar, generalmente hemos hecho muchas, hemos trabajado mucho los médicos y el gobierno por tratar de hacer que la gente no se automedique. Sin embargo, hay algunas situaciones en donde sí sugerimos que la gente se debe automedicar, científicamente comprobado, que esto va a ayudar a la población. Es decir, estamos tan expuestos en todo el día comúnmente en adquirir diferentes parasitosis, casi estamos seguros, quién sabe si usted tenga parásitos o yo tenga parásitos en este momento. Pero siete de cada diez se dice. Siete de cada diez, de tal manera que entonces es muy recomendable que la gente se automedique este, esto, que contiene, tiene dos medicamentos, pero que es amplio espectro para mi base, para yardia y para gusano, diferentes tipos de gusanos intestinales. Y esto va a hacer que la gente, si se toma este medicamento dos veces al año, está haciendo lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. Así es que estamos haciendo lo correcto. No requiere receta médica, se encuentra en cualquier farmacia o cualquiera, incluso supermercados de autoservicio. La gente lo puede comprar. Porque de eso se trata, de que todos estemos desparasitados. Todos los miembros de la familia, todos los miembros de la oficina, todos los mexicanos. Debemos desparasitarnos. Correcto. ¿Cuál es la sintomatología, doctor? Los síntomas más comunes son, vamos a dividir un poquitito nada más entre niños y adultos. Los niños son los que más, que tienen más, con más frecuencia parásitos. Esto es obvio, porque los niños están jugando a la pelota y luego lo comen, tiene que estar la mamá. Lávate las manos y demás. Entonces, la campaña Toma Acción es fundamentalmente, tiene dos componentes. Uno, el educativo, que queremos que todos los papás estén ya muy pendientes de enseñar a los hijos que se deben lavar las manos, que lo oigan del maestro de la escuela, que lo oigan de sus papás, que lo oigan de todos. Lavarse las manos después de ir al baño, cuando va a tomar cualquier alimento. Segundo, lavar bien lo que se va a comer. Y tercero, que no coma en la calle, lo menos que se pueda. Eso es educativo. Y lo otro, la desparasitación. Bueno, ¿qué tienen los niños? Los niños comúnmente dicen, ay, mami, me duele el estomaguito, no sé qué me pasó. Tiene un coliquito, tiene probablemente parásitos. La otra parte, está en la escuela y tiene sueño. El niño no tiene la suficiente atención a los profesores porque se siente mal. O sea, o le duele la cabeza, no puede tener la atención. Si algo siente mal, el niño que no lo puede describir, se siente con fatiga, que no da lo que tiene que dar. Doctor, ¿tiene alguna contraindicación? Tomar Vermox Plus es una toma al día, únicamente. Sí, es una toma al día. Son dos tabletas juntas para niños desde los 10 años hasta adultos, hasta ancianitos. Y suspensión para los niños de 3 hasta 10 años, o 3 a 6, hay un sabor, y de 6 a 10, sabor, plátano, por ejemplo. Son suspensión de 3 a 10 años, suspensión, y de 10 años para más grandes ya, tabletas. ¿Cuál contraindicación? Que la mujer esté embarazada. Eso sí lo tiene que ver con su ginecóptima. Y cero alcohol, ¿no? Cero alcohol. Y los pacientes que tienen complicaciones por, no sé, VIH, con complicaciones de sida, un paciente con alergias. Ah, bueno, son pacientes muy especiales que tienen que ir con su médico. Pero en general la población que estamos sanos, que tenemos que, es decir, que generalmente no estamos enfermos, o sea, tenemos que desparasitarnos para mantener también nuestra salud. Entonces, nos tenemos que tomar dos veces al año esto, de preferencia, si se puede, en temporada de calor, es donde más. Pues a tomar acción, a tomar acción con Vermox Plus en esta segunda vuelta. Así es, y espero que sean muchas. Así es, y aniquilar. No nos vamos a cansar de repetir esto. Aniquilar, aniquilar a las amibas, a los parásitos, señor Isadora. Exactamente. Muchísimas gracias, Leti. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. 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 Ya está con nosotros, el fisiatra Enrico Soteno. ¿Cómo estás, Enrico? Joel. Muchas gracias. Pues muy bien, y muy agradecido nuevamente de tu invitación aquí a tu programa. Un saludo a todos tus telespectadores. Bien, pues vamos a platicar un poco de lo que es la rehabilitación dentro de lo que es el pie diabético, este padecimiento que es tan común, tan frecuente, que en México, pues en cada familia se encuentra desafortunadamente este padecimiento. Sí, Joel, mira, comentarte y comentarle a todo tu público, el problema del pie diabético, pues sabemos que es una complicación de la diabetes, y nos hemos dado cuenta que en estos últimos años ha quejado a gran número de población mundial, Joel, en donde desafortunadamente terminan en el cuadro más distal en una amputación. La función o la finalidad de nosotros los rehabilitadores es evitar que el paciente caiga en este tipo de cuadro de la última instancia. ¿Qué es lo que hacemos en rehabilitación? Bueno, en primer lugar, una vez que valoramos y nos canalizan al paciente con pie diabético, pues obviamente trae dolor, trae ardor, trae radiculación que se le llama neuropatía, porque el nervio ciático popítulo externo se irrita y el paciente tiene unas descargas eléctricas. Obviamente la limitación del retorno venoso y la falta de oxigenación empiezan a ocasionar propiamente lo que es el pie diabético. Bien, en rehabilitación, estos son los casos que hemos tenido, es parte de cómo llegan los pacientes con un problema bastante delicado, ulceraciones considerables, cambio de color, falta de oxigenación, ahí vemos la hipoxia que tiene, que no es más que falta de oxigenación. Posteriormente los pacientes, al grado de la lesión ya más aguda, empiezan a tener pérdida de la oxigenación, otra vez diciéndolo, y empiezan a tener pérdida de la extremidad, en donde se empiezan a hacer esas ulceraciones y viene la muerte del tejido celular, que es lo que estamos viendo. Esta es parte de lo que viene siendo la atención y el tratamiento, como pues a través de ultrasonido, a través de electroestimulación de conducción, a través de la diatermia, a través de un aparato que me acaba de llegar, Joel, que son cámaras, de hecho en el occidente del país soy el único que la tiene, son unas cámaras, ese aparato, Joel, viene de Europa, en donde se encarga de descomprimir y ayudar al retorno venoso y oxigenar molecularmente lo que son venas y arterias y todo lo capilar, que son todos los vasos sanguíneos, esa es la diatermia. Y pues bueno, en rehabilitación, Joel, propiamente en nuestra clínica, hemos tenido un gran resultado cuando los pacientes llegan a tiempo, esa es la forma como termina el paciente. Mira, ese paciente, si te fijaste en las imágenes anteriores, estaba ulcerado y todo, ahí ya están cerradas, el color del pie ya es diferente, la sensibilidad también diferente. Es un paciente que dimos de alta ya hace bastante tiempo, con una recuperación bastante favorable. ¿Cuánto tiempo les llevó en este caso, Fisiaco? Ocho meses, ocho meses. ¿Y el paciente ya venía arrastrándome? No, 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 y el paciente ya venía como con tres años o cuatro años de evolución, ya traía problemas en donde ya le habían dicho los angiolos que iban a amputar, en fin. Este es el caso del otro paciente que vivimos del pie, y pues bueno, esas son las terminaciones como quedan. Estos son pacientes, pues bueno, que desafortunadamente entraron en un cuadro muy agudo y han terminado en condiciones bastante, bastante favorables. ¿Qué es lo que ofrecemos, Joel? Pues bueno, en primer lugar, oxigenar todo el torrente sanguíneo. Se les da las curaciones, se les da el tratamiento para que granule y para que cicatrice. Se ponen unas vacunas de oxigenación y se les da una bebida también de un líquido alcalino que nos va a ayudar a todo el torrente sanguíneo y a ayudarnos a que molecularmente haya más oxígeno en la sangre. Así como lo que viene siendo el tratamiento neuropático a través de electroestimulación de conducción neurológica para el nervio popitrio externo. Y pues bueno, todo esto, Joel, es una integración de rehabilitación en donde toda esta gama de aparatos nos va a dar el máximo de recuperación. Acordémonos que hay pacientes que llegan en etapa muy aguda, en etapa muy crítica. Bueno, ahí hacemos todo lo posible médicamente para poder rescatar el máximo de funcionalidad. Aunque hay pacientes en donde no hay otra alternativa más que amputar, ¿sí? Pero un paciente atendido a tiempo y en forma y con todo el cuadro que debe de ser tanto de medicamento como de aparatos, pues bueno, logramos sacarlo adelante muy pronto. Entre más pronto, desde luego, que es muchísimo mejor llegar a la evolución de la enfermedad o el padecimiento. Y en cualquiera de los casos, ¿hay siempre un resultado positivo? Por supuesto. Desde la primera semana, Joel, que inicia el paciente su tratamiento, empieza a haber cambios. No importando pues la evolución de este, ¿va? No, 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 pero empieza a haber cambios. Te vuelvo a decir, depende del grado y de lesión que trae. Bueno, aquí están los teléfonos para que ustedes se pongan en contacto con el fisiatra Enrico Sotelo. Él es director del Núcleo Médico San Juan, en donde encuentran de todos estos procedimientos en medicina física y rehabilitación. 0133-1594-9093. 0133-1594-9093. Bueno, continúa con estos programas de apoyo social, ¿no? Bueno, Joel, y comentarles a todo tu público también que en el interior del estado de Jalisco estaremos haciendo jornadas y brigadas médicas muy interesantes, que en su tiempo ya te diré. Y vamos a salir a todo el estado de Jalisco a llevar jornadas médicas. Continúan jornadas médicas, entonces, de la unidad del Núcleo Médico San Juan, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y estas brigadas que desde hace dos años se vienen haciendo. Así es, Joel. Por el primero, están en el sur. Así es. Y ahora atacamos todo lo que son 40 municipios del estado de Jalisco. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias, Enrico Sotelo. Bien, pues así es como estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Le invito para que nos visites en www.asusalud.tv por si te perdiste alguna entrevista o algún programa. Muchas gracias. Si te gustó el contenido de este programa, gracias de verdad por recomendarnos. Gracias.